Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark. Hoy sí, será el capítulo final de la serie. Nada, estamos en el último nivel del juego, supuestamente, como ven aquí los capítulos. Y este debería ser, pues eso, el último nivel del juego, por lo que se ve. Ya hemos pasado todos los demás. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos acontece después de que cayéramos aquí desde aquella especie de enfermería, si os acordáis. Vamos a ver qué... ¿Qué? ¿Me han comido? ¿Me han comido? Corre. Vamos. Oh, muy bien. Muy inteligente lo he hecho. A ver, aquí tengo que... supongo que tengo que saltar. Solta, 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 pero ¿por qué no salta? O me tengo que mover para atrás, me tengo que mover para atrás, vale. No tengo que saltar, tengo que moverme hacia atrás. Imagino. Ah, vale, que sigue cayendo el techo. Que sigue cayendo el techo, ¿no? Pobre Dark. Pobre Dark. Pero es que entonces voy, voy derecho a... A la señora. Entonces. Esto va a ser mucho prueba y error, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vuelve para atrás. Vale, cambio, cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva, amigos. ¿Cómo me disparan las desgracías estas, las sirenas de la lámpara? Maravilloso. ¡Oh, corre, corre, corre! Corre, 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 corre. ¡Buah! ¡Vaya final! ¡Vaya final, chaval! Me parece que este va a ser el capítulo express, ¿eh? Pero no me da tiempo a pasar. No me da tiempo a pasar. Ahora. Corre, 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 corre. Adiós. Señora, adiós. ¡Uy, con la señora! Me cago en la madre que la trajo al mundo. ¿Tengo que hacer otra vez esto? Adiós, señora, adiós. Capítulo este es trepidante, ¿eh? No, no la respiro. Vale, ¿y ahora aquí qué? ¿Y ahora aquí qué? No te caigas, salta, 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 pequeño canguro. No sé qué tengo que hacer ahí, ¿eh? Os digo, porque si voy para... No. No me acordaba de esto. Porque si voy para atrás, mal vamos, ¿no? Vale, esto lo pasamos bien, sin problema. El problema viene aquí ahora. Es que no sé qué tengo que hacer ahí. Porque la señora viene por detrás, ¿eh? La señora viene por detrás junto a su mala leche. Y si me quedo ahí también me caigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí, tío? No hay ninguna palanca ni nada, ¿no? No. No me acuerdo nunca que está este aquí. Oye, pues para estar usted en silla de ruedas corre mucho, ¿eh? Señora. Es que como también va deprisa tampoco me da mucho tiempo a mirar. En esta mente. Es que no salta, no hace nada, tío. No salta, no sé. Vamos. No salta, tío, pero... De verdad, pero... Bueno, ahora me coge la señora. El caso es que este muchacho, supongo que en los diarios esos... Supongo que en los diarios esos nos explicarán por qué tiene estas pesadillas y qué significan. Digo yo, ¿eh? Pero como solo hemos encontrado uno... ¿Cuál es aquí donde se cae? ¿Y qué? Es que no puedes hacer nada. ¿O vuelvo para atrás otra vez? Voy a probar a volver para atrás, pero es que me voy a encontrar con la señora. No quiero volver para atrás, pero... Por delante no tengo salida. Ah, vale. Ok. Venga ya, hombre. Venga ya. ¡No! Es al revés. Es al revés. Al revés. Cuando da la vuelta, al revés. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es un loculón esto, ¿eh? Es una fumada esto, este final. Corre, corre, corre. ¿Cómo disparan las señoras de la lámpara en la cabeza? Más deprisa. Uy, uy, uy. Esto pinta mal, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Más deprisa. Más deprisa. Más deprisa, Dark. ¿Se acabó? Creo que se acabó la pesadilla Creo que por fin se acabó Pues este nivel, claro, este último nivel Fíjate, pues hemos dejado nada al final Pero este último nivel no es largo Es cortito Pero muy intenso Muy intenso Y se oye un bebé Y se oye un bebé al final Hostia, me ha dejado rayado, tío El final con lo del bebé Me ha dejado muy rayado el final Con el ruido ese de bebé, tío Bueno, pues aquí acaba de dar, gente A ver, me parece Por hablar un poco de conclusiones sobre el juego Voy a bajar un poquito la música, quizá Bajarla ahí un pelín Para que no se me diga muy... Por hablar un poco de conclusiones sobre el juego Gente, me parece A ver, en cuanto estética, ambientación Ya sabía que me iba a gustar Por lo que comenté al principio de empezar la aventura O sea, el tema de... El rollo este que tiene el juego de Tim Burton Va... Me mola mucho Va mucho conmigo Y en ese apartado estético Creo que es bastante... Bastante... Curioso Y creo que entra por los ojos, obviamente, el juego O sea, en ese sentido Sin problema Me gusta también la banda sonora esta Tanto de la música del menú Como de esta música final Me gusta lo que son los puzles Me parece... Mira que yo... Sabéis que yo los puzles Como sea un juego de puzles Que sea muy, muy complicado Es un juego que normalmente se me atraviesan Y al final no se quedan Como uno de los juegos que... Juegos en mi recuerdo, digamos Juegos de los que más me han gustado y tal Pero este tengo que decir Que sí que será uno de los juegos de puzles Que recordaré bien Que recordaré con cariño, la verdad Porque quitando ese nivel que hicimos Del anterior a este capítulo final Quitando ese nivel El que era como una especie de hospital Antiguo o algo así Que me pareció ahí un pelín... Vamos Era un pelín más complicado En memoria de mi padre, Alex Marhulets Era un pelín más complicado ese nivel Pero es cierto que yo también ahí Me he grabado como... Bueno, lo estáis viendo que llevo la misma ropa y tal O sea que... Me he grabado como 3-4 capítulos Ahora del tirón Y eso al final se nota Que estás menos despierto ¿No? Pero no sé Creo que... Quitando ese Luego los demás Han ido más o menos fluido El juego ha ido fluido Ya os digo No he tenido que tirar de día Nada más que para la tontería Esa que tuve que tirar del final De darle la vuelta A la rueda Para poder coger esa última pierna cercenada Desde el anterior nivel Y aparte de eso Ya digo Muy fluido O sea, enseguida Los puzzles enseguida Le ves la lógica Le ves un poco lo que tienes que buscar Lo que tienes que hacer No lo veo complicado No lo veo un juego de puzzles complicado La verdad Me ha gustado ¿Qué más comentar? ¿Qué más comentar sobre él? A ver Si le tengo que poner un pero O algún pero al juego Quizá le pondría el tema de... El personaje este del señor del trombón Me parece que es Una especie de Voy a alargar el nivel O voy a alargar el... Sí Voy a alargar el nivel O voy a alargar el juego De alguna manera Ahí al final Para... Que se hace un poco pesado Ese personaje no me ha gustado La verdad Y luego otra cosa El tema No sé Por cierto Capítulos Es que tampoco sale en los diarios Ese coleccionable que cogí No sale por ninguna parte O sea O yo no lo he visto El coleccionable que cogimos Cogimos un coleccionable Precisamente en ese nivel Del hospital Y quería pensar Que a lo mejor Es que nos habíamos dejado coleccionables Que sí que contaban un poco Lo que es la... Si hay alguna historia detrás De lo que... De lo que quiere contar El autor del videojuego Con el juego Pero... Pero bueno Me quedo un poco Con la intriga esa Del bebé Tío Ese sonido del bebé Ahí al final Además es un juego Hecho en la memoria Del padre Del cre... De... Bueno se supone que es En memoria Del padre Del creador O algo así Hemos visto ahí al final No lo sé No sé si tendrá Algún tipo de trasfondo Eso es lo que no me queda Muy claro Realmente no le veo Que tenga una historia Que a lo mejor la tiene Repito Yo igual No se la he visto Porque me ha faltado De coger algún tipo De coleccionable Como ese O algo así Porque de hecho Ponía que había que coger Uno de seis Y yo he cogido uno O sea Quiero decir Que a lo mejor Ahí te está contando algo Pero luego tampoco veo Donde puedo ver eso Entonces es un poco A lo mejor si No lo sé A lo mejor si hubiéramos cogido Los seis coleccionables Muestra otro final Como pasa por ejemplo En el juego de gris Puede ser que sea eso No lo sé Supongo que luego Buscaré por YouTube A ver si veo algo Al respecto y tal Hombre Evidentemente ya Rejugarlo será más Si lo rejuegas Para sacar O para ver Dónde están Todos esos coleccionables Supongo que será más sencillo Y tal Pero bueno Es un juego que Repito En general me deja Yo sí que lo recomendaría A la gente Para que lo probaran Evidentemente Pues como todos los juegos Al final No gustará a todo el mundo Pero a gente Que a lo mejor Le parezca difícil Otro más fácil A mí ya os digo Que a mí los puzzles No se me dan bien Y no me ha parecido Un juego difícil Salvo el último nivel El penúltimo No me ha parecido difícil Y luego el último nivel Como muy raro El último nivel En vez de puzzle Era todo a sprint A sprint A sprint ¿Sabes? Ha sido como Bueno Curioso De hecho A ver si hubiera Incluso si hubiera sabido Que duraba esto Que al final Llevo 15 minutos De grabación ahora Igual lo hubiera grabado Todo en un capítulo Ya Aunque hubiera durado Hora y pico Pero bueno Ya lo he hecho pecho Este lo subiría aparte Y ya está La historia es ¿Os habéis quedado Con ganas de más O no? Aquí tenemos los DLCs Tenemos el DLC de la torre Y el DLC de la cripta No sé si estos DLCs Explicarán algo más Igual explican algo más De la historia De Dark No lo sé No sé Si os ha gustado Y queréis que los probemos Pues no sé Decídmelo en un comentario Y le podemos dar A lo mejor una oportunidad Tanto a la torre Como a la cripta A mí no me desagradaría Ya digo En general Me ha gustado el juego Y creo que No me importaría Probar esos DLCs A ver si nos aportan Algo más A la historia O nos dan algún tipo De explicación De alguna manera No lo sé Pero bueno Eso ya os lo dejo Para vosotros A ver si Si queréis Y os animáis Si os ha gustado el juego Si no pues La veremos Sea como sea Aquí vamos a dejar Este capítulo de Dark Y esta aventura Por el momento Ya digo A menos que Decidáis que juguemos Los DLCs Nada Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dar like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace A Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao